Esta rolita se llama Dreams Esto no es una rola más Es una rola menos Desde el room más fértil En pleno vuelo Despertando en sueños En sueños Despertando Carminas semillas Sembradas en el campo del onírico Desde nuestras raíces Colectados desde siempre coincidimos De nuestros sueños Cosechan de aquello que nutrimos En el que nuestros sueños La promoción la vivimos Me volví a encontrar después de un rato Y los sueños no se han marchado Sigo buscando mi propia historia Sumando días a la memoria Mientras me intento aferrar aquí La vida no es justa pero hay que seguir La vez he encontrado equilibrio entre la nostalgia y motivación al fin Sigo pensando en lo mismo Aunque ahora de alguna manera diviso Otros caminos que incitan a hacer recorridos y lograrlos por mí Toco mi vida y después ya te explicas el por qué estoy full Y cerca de lo que me inspira es donde encuentro luz Vivimos muchas cosas distintas a diario Print diferentes a lo que realmente sucede en el barrio Día a día trabajando esperando ser millonario Acaudalados para morir a manos de algún mercenario Terminan semillas Sembradas en el campo del onírico Desde nuestras raíces Conectados desde siempre coincidimos Donde nuestros sueños Soy cosecha de aquello que nutrimos En el que nuestros sueños Labramos y ahora abrimos Barrio de pida, poco lo eligen al crecer A diferencia de varios, a mí me tocó a las serrateros Poca comida, ruidos raros Cuando la gente debería estar dormida Y dolores que no existían O los que te mentían Para que la vida fuera mejor O eso decían O eso decían Y quién diría que ninguno de ellos ahora existiría Retiro intentando mantener la cordura En algunas situaciones al borde de la locura Anécdotas contadas sobre su cintura Forjado por los que me vieron crecer desde la cuna Hoy me levanto un día más pensando en el bien y el mal Y en los sueños que no siempre puedo recordar Pero hay que mantenerse de pie Así de simple Porque el que afloja aquí Es el primero en irse Viviendo y aprovechando lo que la tierra me da Decidiendo basato en lo que la experiencia me ha dicho que es verdad Bastantes instantes importantes guardados en mi memoria están Risas distantes, amigos constantes, la vida onírica Y yo viví creyendo que corriendo en todo lo que estaba haciendo Tenía la vida ganada Debido a lo cerrado que estaba a mi pasando cuenta No me daba de lo que la existencia de mi presencia me tenía guardada Básicamente para el onirismo mi mente siempre he estado preparada Y yo viví creyendo que corriendo en todo lo que estaba 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 en